hola a todos bienvenidos a mi canal persian fishman hoy vamos a hacer un nodo de anzuelo primero tenemos que pasar el hilo por el ojo de anzuelo y otro lado de hilo también ok en esta forma ahora vamos a hacer un nudo y pasar el anzuelo por ese círculo y ahora podemos el nudo esta listo en esa forma muchas gracias 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 gracias